Hola amigos, soy Vivi Beckham, cantante de Medellín, Colombia y también servidora de la Fundación Semillas de Guadalupe. Y los quiero invitar para que este domingo, 15 de noviembre, nos acompañes y juegues con nosotros un bingo virtual en pro a la restauración del Santuario de la Virgen Inmaculada Guadalupe. El valor de la tabla será de 10 mil pesos y habrán tres premios de 100 mil y el cuarto premio será sorpresa. Así que te quiero invitar para que nos acompañes este domingo y juegues con nosotros este bingo virtual. Será a las 4 de la tarde por la plataforma Zoom. Así que, te espero.